Carlos Alcaraz evita a tiempo una rebelión. Carlos Alcaraz domina el desafío en un emocionante partido. El estrella del tenis español Carlos Alcaraz recientemente disputó un emocionante partido contra el talentoso jugador en Ascenso Litu. En un juego que muchos consideraron espectacular, Alcaraz mostró no solo su brillantez en el juego, sino también una notable fortaleza mental. Esto fue especialmente importante cuando Tu presionó a Alcaraz en los momentos finales del partido, lo que llevó a una situación tensa para el español. Aquí tienes la traducción al español de España. Después de los primeros juegos, todo apuntaba a una victoria fácil. Alcaraz dominó el partido con saques precisos y golpes de fondo agresivos. Sin embargo, la forma del español pareció cambiar en el tercer set, cuando Litu demostró su propia fuerza. Con una combinación de reflejos rápidos y un juego estratégico, Tu aumentó la intensidad y luchó para reingresar al partido. Fue un momento en el que Alcaraz podría haber tenido dificultades en el pasado, pero se mantuvo tranquilo y enfocado. Aquí está el texto traducido al español de España. Una y otra vez, los espectadores permanecieron intrigados frente a las pantallas cuando la puntuación se volvió ajustada. Alcaraz podría haber visto un desafío ante él, pero, en su lugar, optó por un enfoque proactivo. Se dio cuenta de que debía recuperar el control del partido para evitar una posible derrota. Así se calmó y ajustó su táctica. Esta decisión resultó ser sabia, ya que jugó los siguientes puntos con alta precisión y así evitó un verdadero giro en el desarrollo del juego. En las fases decisivas del partido, Alcaraz logró mantener la calma y actuar con mayor agilidad, lo que, en última instancia, marcó la diferencia. Los expertos analizaron más tarde que fue su fuerte juego mental lo que finalmente lo llevó a la victoria. Aquí está el texto traducido al español de España. Mientras Alcaraz es conocido por su habilidad técnica, su juego psicológico parecía ser decisivo en ese momento para prevenir una rebelión del jugador contrario. Después del emocionante partido, Alcaraz habló en una entrevista sobre los desafíos que trajo el juego. Mencionó que quería subrayar la importancia de la fortaleza psicológica en el tenis y enfatizó que la capacidad de mantenerse tranquilo bajo presión es fundamental para el éxito. Alcaraz indicó que la presión que Litu generó en la segunda mitad del partido fue muy educativa para él. Sin embargo, no se dejó llevar por los nervios y siguió creyendo en su juego. En conclusión, se puede decir que Carlos Alcaraz ha demostrado una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores de su generación. Con su mezcla de fineza técnica y fuerza mental, muestra un desarrollo que podría llevarlo en el futuro a éxitos aún mayores. Jugadores como Litu representan la nueva cara del tenis y aseguran que las próximas competiciones sigan siendo emocionantes y desafiantes. Autor, Anita Fack, miércoles 28 de agosto de 24.